Estoy aquí para decirte lo mucho que te quiero, como fue en Jesús, mi dulce bien te adoro. Sonreirás, porque verás que todo en mí ha cambiado, pues con tu amor vuelvo a ser luz de nuevo. Palabras que nacieron del corazón, son rosas que se fueron a tu jardín, promesas que salieron del corazón. Un corazón contrito es tuyo al fin, te buscaré amar así, como me has enseñado. Deberé amar a los demás primero, un día más perdonaré a quien mi mal ha hecho. Perdonaré y sanarás mi herida, palabras que nacieron del corazón. Son rosas que se fueron a tu jardín, promesas que salieron del corazón. Un corazón contrito es tuyo al fin, palabras que nacieron del corazón. Un corazón contrito es tuyo al fin. Oramos por todas las intenciones de cada miembro del canal Divina Misericordia Oficial, del grupo Jesús en Ti Confío, del grupo Mi Refugio es la Oración, del grupo Unidos en Oración con Jesús y María y de Misericordia TV. La coronilla a la Divina Misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y del mundo entero. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Quieres ser consolado como consola. Ser entendido como entender. Ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad. Donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Quieres ser consolado como consola. Ser entendido como entender. Ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón. Es dando a todos lo que tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Quieres ser consolado como consola. Ser entendido como entender. Ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz. 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 Gracias por ver el video